... Pero sí, para acabar con ese problema, la intención es, con estas actividades, retirarla toda y reconstruirla en totalidad. O sea, en este momento sí significa un riesgo, si no se rehabilita... Bueno, sí, sí hay unos pequeños tramos en que sí tienen un riesgo, pero por eso estamos trabajando, para tirarla y para reconstruirla. Se realizará la carrera Corre, Vuelate la Barra con la finalidad de obtener fondos para la construcción de la barra perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Nº 3, informó Ramón Reyes Sosa, director de la institución. En conferencia de prensa, señaló que se debe reconstruir en su totalidad la barra perimetral, ya que ésta representa un peligro para los estudiantes y transeúntes por sus malas condiciones. Esta carrera se realizará el próximo 31 de mayo, en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, además de la caminata familiar de 3 kilómetros. ¿Cuántos alumnos decían qué edad? 1.500 en ambos turnos. Nada más si nos recuerda la fecha de la carrera, dónde se inscribió. La carrera se va a realizar, va a tener su origen en la Técnica 3, el próximo 31 de mayo, a las 8 de la mañana, allí partimos una carrera de 5 y 10 kilómetros, y una vez que termine esta carrera de 5 y 10 kilómetros, inicia una caminata con todos, familiar. Es una caminata donde independientemente del recurso que podamos adquirir, es sobre todo una convivencia, una convivencia familiar y deportiva con los maestros, los padres de familia y la comunidad. ¿Recuerda el tamaño de la barra? Aproximadamente 220 metros. Como hace algunos días les anunciábamos, estábamos preparando una denuncia contra el Partido Verde Ecologista de México, en virtud de la utilización del padrón electoral, del dispenso de recursos, pero sobre todo la idea de la compra del voto simulado en todo el estado de Veracruz, en virtud de que ha enviado miles de cartas a domicilios de veracruzanos, y en algunos casos, en los sobres dicen publicidad dirigida a militantes del verde, otros no lo dicen, es decir, violando totalmente la ley, y en ese sentido, el día de hoy, el Partido de la Revolución Democrática presentará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales denuncia por el delito de la utilización ilegal del padrón electoral que el Partido Verde Ecologista de México ha hecho en la distribución de tarjetas de descuento que se han entregado ciudadanos de varios municipios del estado. El Partido Revolución Democrática, PRD, presentará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales denuncia por el delito de la utilización ilegal del padrón electoral que el Partido Verde Ecologista, P.V. Chica M., usó para la distribución de tarjetas a domicilios de veracruzanos estimulando la compra del voto, informó Rogelio Franco Castán, señaló que hasta algunos miembros del partido han recibido estas cartas dirigidas a ellos con una tarjeta adjunta que ofrecen supuestos descuentos, siendo esto pruebas del mal uso del padrón. Comparó esta situación con el caso Monex utilizado en las elecciones del 2012, donde se usaron tarjetas idénticas para depositar dinero, recurso que no se sabe si es ilícito. En efecto, algunos ciudadanos e incluso algunos miembros de mi partido han recibido sendas cartas dirigidas a ellos por parte del partido mencionado, con una tarjeta adjunta con la cual se ofrecen supuestos descuentos, lo que se prueba el legal uso de dicho padrón. Eso independientemente de que no se sabe a ciencia cierta de cuánto es el contrato con las empresas encargadas de entregar las tarjetas, ni del monto a pagar por parte del partido verde por los descuentos ofrecidos en las mismas. Si a Chedragui le dicen que por cada 200 pesos te van a bonificar 20 pesos en vales, imagínense el monto del que estamos hablando en el estado de Veracruz, nada más de una sola tienda de lo que estarían pagando ilegalmente el partido verde. La Fiscalía aportando información y bueno, pues si presentan su denuncia tendremos que iniciar la investigación, evidentemente dirimir si existe un delito y de ser así proceder como la ley nos lo impone. Hay delitos que agravian al servicio público, la procuración y administración de justicia, hay delitos específicamente que también cometemos o cometen los funcionarios en los que me incluyo también. El Fiscal General del Estado, FGE, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que existen dos averiguaciones en contra del juez de control del distrito de Coatepec, Florencio Hernández Espinosa, por irregularidades en su función pública, entrevistado este mediodía en conocido café de esta capital, el fiscal adelantó que en la FGE están recibiendo a las personas que fueron agraviados por fallos de este juez, al tiempo de señalar que si dentro de su función se actualiza algún ilícito precederán con todo el rigor de la ley, ya tenemos algunas averiguaciones en contra del juez, Florencio Hernández y tenemos en este momento recibiendo a familiares de personas que han sido agraviados por fallos del juez, adelantó, expuso que de existir algún delito por parte del juez, procederán de acuerdo a lo que imponga la ley, dijo que existen delitos específicos en los que incurren los funcionarios públicos, hay que hacer mención que el juez Florencio Hernández, fue el encargado de llevar el caso del maestro sustituto Uriel Pozos, denunciado por supuestamente haber abusado de menores de edad en la escuela Justo Sierra, a quien hace unos días le otorgó la libertad. ¿Cómo va el caso de Armel? En el caso de Armel están solventándose las cuestiones de forma, aquí qué bueno que pregunta eso aquí la compañera, porque es mentira que se rechazó, sino que en el trámite de la Secretaría General detectaron que el nombre que el fiscal impuso al pliego es el de la ciudad de Fortín de las Flores, cuando el distrito o municipio es Fortín, Veracruz. Entonces yo celebro mucho que el deseado Francisco Portilla, Secretario General, sea tan acucioso y detallista, que bueno, hasta por una cuestión que pudiera generar algún problema formal posterior, bueno, se corrija y en eso estamos. ¿Se pudo haber echado abajo esa...? No, yo vaya, esa es cosa de, finalmente quien resuelve es el juez, ¿no? Pero si se hizo, qué bueno, no nos quitan nada, ¿no? Nada más unos días ahí ahorita en Mendar, ya están trabajando los fiscales en hacer las correcciones de estilo y si las partes de este caso no aportan algo novedoso, yo estaré esta misma semana remitiéndolo al Congreso para el trámite del proceso. ¿Se indican que pidió licencia incluso el alcalde ya? No sé, no tengo yo noticia de eso, ¿ya pidieron licencia? ¿Se indican? No sé, pero finalmente la licencia no es algo que incida ahorita en lo que yo estoy haciendo. No, evidentemente lo que necesito yo es una orden de apreción para poder asegurar y esa la da un juez. Yo pido y el juez concede. Yo nada más las pido y el juez las concede. ¿De qué se ríe? No, 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 no.